Te enteraste en Territorio Raw A Dengen Seve Fall rinde tributo a Pink Floyd Estamos hablando de la clásica canción With You Wear Hair Esta canción aparecerá en la edición especial de su nuevo álbum titulado The Stage La cual llegará en diciembre del próximo año Papa Roach lanza un nuevo EP Durante el primer semestre se publicó Crooked Tits, que es su nuevo álbum Pero ahora lanzan un EP grabado en los estudios de la BBC Llamado Live at BBC Radio 1 El mismo lo tenés disponible en Spotify Tan solo cuenta con 4 canciones Se viene el documental de George Michael El documental estará basado en los años 90 Que es justamente la etapa más exitosa de este músico También contará con imágenes, archivos, videos caseros Y hasta relatos y anécdotas del propio músico También estarán celebridades como Liam Gallagher, Tony Bennett, Elton John, entre otros El nuevo video de Tarlia se titula O'Comb, O'Comb, Emmanuel Esto se desprende de su más reciente álbum Titulado From Spirit and Ghosts Score for a Dark Christmas Será lanzado el 17 de noviembre de este año Por Hair Music ¿Qué es lo que se dice? y si me enfoques no estamos unidos listos sale grabamos la banda nace en el estado de mexico en MTP, Toluca para ser exactos comenzamos este proyecto en el 2015 cabe destacar que los últimos 11 años ya hemos venido tocando en diferentes foros principalmente en lo que es el estado de mexico como leds nacimos en el 2015 pero todo este año nos dedicamos a reestructurar las canciones como les comento venimos tocando desde hace aproximadamente 10 años y esto con el motivo de adaptarnos a nuestras nuevas influencias evolucionar nuestro sonido y hacer de la música algo nuevo proponerle a la gente algo distinto y algo con lo que ellos se sientan identificados de hecho ya más para acá hace un año, en el 2016 decidimos salir a la luz ya con este nuevo sonido con este nuevo concepto y pues bueno ya posteriormente ya hasta noviembre de 2016 fue cuando decidimos grabar nuestro primer álbum Niña Espacial como les comentamos nuestra evolución nos permitió meter nuevas influencias que traemos ahora este proyecto comenzó con influencias de happy punk en el rock alternativo y ahorita ya tenemos influencias más post rock siempre respetando la base rockera de la música ahorita estamos escuchando mucha nueva música incluso electrónica mucha música indie mucha música en inglés sobre todo nuestro bajista por ejemplo trae influencias del post punk nosotros pues traemos influencias más también del rock alternativo el rock de los sesentas inclusive entonces todo eso lo hemos enfocado más en nuestra nueva dinámica metiendo secuencias muchos sintetizadores con atmósferas y eso pues estamos contentos con el resultado pero no hemos encontrado todavía ese sonido distintivo que forme el leds estamos en esa búsqueda de hecho estamos por comenzar nuestra producción bueno estamos buscando producción en la ciudad de México y estamos seguros de que pues las próximas grabaciones que ustedes escuchen van a traer todas estas nuevas tendencias y pues un poquito más de lo que es y es estamos muy enfocados a compartir a distribuir de una manera masiva global nuestro primer EP línea espacial este EP nace en el 2016 por ahí de noviembre de hecho nos metimos al estudio en febrero del 2016 y ya es hasta finales de noviembre cuando línea espacial es publicado en todas las plataformas digitales a eso me refiero Spotify iTunes Google Play ¿qué más? Easer todas estas todas estas plataformas digitales en las que ya uno puede pues escuchar inclusive ya tenemos también por ahí nuestra playlist en YouTube y vaya esto es es invitarlos a ustedes a que puedan acceder de una manera gratuita a nuestra música y a que la puedan compartir creo que el propósito de nosotros como músicos ya hoy en día ya es un tanto diferente o cuando menos en Let's tratamos de hacerlo diferente porque ya es el hecho de que nuestra música trascienda barreras entonces ahorita ustedes en Argentina se siente bueno nosotros nos sentimos como nerviosos como conmovidos porque es un paso más que Let's está dando y esto es gracias a la música gracias a nuestra carta de presentación si no estamos estamos contentos con el trabajo de Niño Especial pero la verdad es que tenemos mucho mucho más para para ofrecerles entonces pues los proyectos que se vienen para nosotros en nuestra música es retarnos a nosotros mismos para agradarles pues más a ustedes llegar a más oídos y que pues Let's a final de cuenta siga su proceso en esta etapa evolutiva conforme o adaptándose a los nuevos sonidos Estamos muy emocionados porque por primera vez nos vamos a presentar en la Ciudad de México en la capital de nuestro país en un bar que se llama Buddy and Hoo el sábado 21 de octubre para toda la gente que nos vea y se quiera dar una vuelta por acá o esté por aquí ahí los vamos a estar esperando y pues para platicarles un poco de que realmente no nos presentamos tan seguido en vivo nos hemos enfocado más al mercado musical creemos que podemos llegar a más oídos como en este caso estar ahí con ustedes desde Argentina entonces es algo muy padre esto de la tecnología que nos acerca de una manera muy padre y también porque pues es difícil estarse presentando tan seguido debido a nuestros vestuarios a base de conjuntos de LED nos gusta ofrecer una experiencia a la gente una tocada de LED no es nada más una tocada sino una experiencia que nos permita conectar con la sociedad que nos permita generar sensibilidad en ustedes y conectar unos a otros de una manera más social con digamos con mensajes más allá de la música la música para nosotros es un arte y el arte siempre es algo sincero entonces claro que ustedes puedan ver un video de nosotros o una presentación en vivo esperamos que puedan conectarse y poder generar esa sensibilidad que tanto nos hace falta pues yo creo que el largo trabajo de la banda algún día pienso que nos va a sacar de México no es disparatado pensar en poder tocar en algún país en Sudamérica creo que nuestras raíces latinas nos conectan de una manera muy padre puesto que nuestra música al final de cuentas sigue siendo latina entonces yo no o nosotros no descartamos la idea de poder tocar en Argentina algún día así mismo pues Colombia Panamá con los que también hemos estado platicando les interesa mucho vernos y obviamente a nosotros nos encantaría conocer países sudamericanos entonces definitivamente no lo descartamos y al contrario perdón aprovechamos para nosotros también hacerles ver a nuestro público que pues todo esto es cuestión de estar compartiendo es cuestión de que nuestra música llegue a oídos que jamás hubieran llegado si el internet no existiría entonces si ustedes comparten pues es más fácil que a lo mejor nos tengan por allá algún día de estos mientras tanto pues los invitamos a seguir escuchando nuestra música a seguir descargando nuestra música por medio de las plataformas digitales y bien también conéctense por ahí en nuestras redes sociales para que digo no es en vivo pero ya casi casi es en vivo ahora con la tecnología live streaming solemos pues queremos incursionar más en esto y queremos también pues pasar nuestros conciertos y cosas que ya irán viendo ustedes generalmente nuestra música toca temas de amor y desamor yo creo que es el sentimiento más profundo y más sincero que tiene el ser humano yo creo que todos los que lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas lo viviremos pero también hablamos sobre temas sociales sobre el calentamiento global todo eso nos preocupa mucho como banda y pues yo creo que lo más importante para nosotros es esa conexión con la sociedad generar sensibilidad con ustedes y sobre todo que pues disfruten nuestra música nos ayuden a compartir como dice bus y sobre todo que pues nos escriban aprovechamos para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como en todas las redes sociales y escuchen nuestro primer EP Niña y Espacial nos encuentran como en todas las plataformas digitales ahondando un poquito más en la pregunta de lo bueno y lo malo de la banda creo que la realmente no hay nada malo que pueda yo destacar al final de cuentas lo que estamos haciendo pues es sincero entonces si quisiéramos pues dejar en ustedes o en la gente que nos escucha esta pues como podemos llamarlo esta necesidad de conexión entre nosotros entre seres humanos hoy en día hoy en día ya no es guiarle hacer las cosas por dinero hoy en día ya no es guiarle hacer las cosas para beneficio propio creo que estamos cayendo en una sociedad muy egoísta en una sociedad muy orgullosa y en una sociedad que tiene basadas sus ideas y sus sueños en el dinero entonces lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes lo que nosotros estamos compartiendo con nuestras personas cercanas es realmente hacer las cosas por nuestros sueños y por nuestras soluciones esta sociedad definitivamente sería algo mejor si nos dedicáramos a hacer lo que a uno le gusta hacer a nosotros nosotros amamos la música entonces vamos a hacer música pero hay quienes amen las leyes o la medicina y cosas con las que se sientan perfectamente identificados entonces hay que impulsar a la gente a seguir sus corazonadas hay que impulsar a la gente a tener sueños nuevamente hoy en día reitero creo que se ve más marcada esa pues tendencia a hacer dinero y no se trata de eso creo que se trata de conectar entre nosotros mismos y de disfrutar de esta vida y realmente yo le veo muchas cosas buenas a nuestra música yo le veo muchas cosas buenas a nuestro mensaje y creo que nada más muchas gracias nuevamente territorio rock por abrirnos las puertas por echarnos una escuchadita abrazamos muy fuertemente a todo su público ahí en Argentina esperemos que les haya gustado esta pequeña entrevista o esta pequeña serie de preguntas y no olvidando que algún día podremos estar por allá y podremos estar ahí echando una chela como decimos acá en México y sobre todo un saludo a Gustavo Alegre muchísimas gracias por habernos abierto este espacio para nosotros es muy 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 importante y muy reticultante tener esta conexión con otros medios de otros países y pues es fantástico entonces muchísimas gracias ojalá les haya gustado como un feliz y pues nosotros somos Let's y la música más pronto Mierga no Ya no pienses más Solo vuelve Vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si te gustaron estas noticias no olvides de compartir este video como así también darle like y suscribirte al canal para ver nuevos contenidos Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.